Varias personas beneficiadas del programa Ingreso Solidario denunciaron que nadie les da razón sobre los cobros de este bono debido a que van a los lugares de pagos y les informan que ya fueron cancelados. Buscan respuestas de la Administración Municipal de Arauca. Bueno, en este momento hay muchas personas que no han podido cobrar, tengo un familiar que no ha podido cobrar y uno llama los números que dan, el correo y nunca contestan, nunca contestan. O sea, estamos a la de Dios y la verdad nosotros queremos como tener otra fuente donde uno pueda averiguar y nos den pues, nos den razón porque la verdad todos estamos en la incógnita. Si tú vas al banco no puedes cobrar que porque ya cobraron por usted o ya no aparece, entonces no, nadie da razón. Según Charo Esmí Eregua, han buscado en el municipio de Arauca la Oficina de Prosperidad Social del Gobierno Nacional y no han tenido razón donde está ubicada. La verdad es que nadie, pues no sabemos ni la dirección ni en qué barrio estará o a no ser que sea por aquí cerca porque la verdad todos le chocamos aquí a planeación. También han solicitado a través de los correos electrónicos y número de celulares que aparecen pero no han tenido respuesta alguna. No, parece, nunca contestan, nunca contestan ni en el correo tampoco. Muchas personas no han podido cobrar este bono de ingreso solidario debido a que nadie les ha dado alguna respuesta. Demasiadas, tengo un familiar que no le han pagado ni el primer giro, van tres giros que no le han pagado y con este se supone que es el cuarto giro y tampoco, y ni llaman y no dan nunca razón de nada. Lo que más preocupa es que las personas beneficiadas van a los sitios de pago pero no pueden cobrar el bono que da el Gobierno Nacional. Que ya cobraron o que averigüe porque no los dejan, no los dejan, no los dejan cobrar. Que usted ya cobró y se mete a la plataforma y dice que uno ya recibió el beneficio cuando en verdad uno no ha recibido el dinero. Ahora buscan ayuda tanto en la alcaldía de Arauca como en la gobernación para que les ayuden ante el Gobierno Nacional porque no pueden cobrar si aparecen beneficiados.